Bueno, hago parte de un movimiento a nivel mundial y que en Colombia llegó hace tres años aproximadamente y Facatativa se unió hace un año aproximadamente. La invitación es a todas las personas, invitarlas a ser parte de 40 días por la vida. Es un movimiento en el cual que precisamente, como lo dice nuestro nombre, estamos 40 días consecutivos orando por el fin del aborto, oramos por la vida. Entonces vamos a estar, nuestra próxima campaña ya es la tercera, aquí en Facatativa, séptima a nivel nacional. Va a ser en el Parque Santander del 26 de septiembre al 4 de noviembre, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Aclararle a los televidentes, a todas las personas que nos están viendo a esta hora de la noche, que no es una protesta, que no es un movimiento que va a protestar, que va a alzarse de ninguna forma, sino que simplemente es para orar en sí por la vida. Sí, es vigilia pacífica, es de amor, no vamos a tener ningún parlante, a grito herido, gritar, no nada de eso. Es decir, lo hacemos pacíficamente, con mucho amor, ha dado resultados. Ya llevamos cuatro bebés salvados del aborto aquí en nuestro municipio y quizá muchos más que no sepamos. Y no es protesta, simplemente es una vigilia pacífica, nos estamos manifestando públicamente, de manera pacífica, por el fin del aborto, a favor de la vida, siempre. ¿Cómo lo han tomado en estas otras marchas que han tenido, en estas otras oraciones que han tenido la gente? ¿Cómo lo toma? Pues no, falta las personas que no están de acuerdo con nosotros, que de pronto pasan y nos dicen palabras muy fuertes, nos agreden un poco verbalmente, sin embargo también oramos por el que está a favor del aborto, es decir, aquí no hay enemigos en este sentido, estamos siempre orando a favor de la vida. Hay otras personas que dicen, oiga, yo no había pensado esto, o pensaba que sí era bueno, pero viéndolo bien, o escuchando testimonios que llegan a nuestro movimiento, cambian de parecer y dicen, no, sí, hay que estar siempre a favor de la vida. El aborto no puede ser la solución en ninguna circunstancia. Y pues han llegado personas también como creando conciencia, decir, no, vale la pena darle sí a la vida de un bebé, sin importar en qué circunstancias fue concebido, sin importar cómo viene, aceptarlo tal cual. Me decías que no es, fuera de cámaras, me decías que no es un tema religioso, porque hay personas ateas que están dentro del movimiento, ¿cómo es esto? Sí, el movimiento es laical, nació en Estados Unidos y lo fundó un protestante y un católico. Entonces, no tiene esto bandera decir de qué iglesia pertenece, hay que reconocer que aquí en Facatativá los católicos son los que lo han abanderado mucho más, pero cualquier persona puede pertenecer al movimiento, no importa de qué religión seas, no importa de qué credo, lo importante aquí es de humanidad, porque el aborto no es cuestión de religión, sino es de humanidad, defender la vida del ser humano. Bueno, entonces enviémosle un mensaje nuevamente a la comunidad para que los que quieran acercarse y hacer estos 40 días de oración, recordarles dónde van a estar ubicados, la fecha y por supuesto que le digamos sí a la vida. Bueno, entonces vuelvo y digo, vamos a estar en el Parque Santander del 26 de septiembre, miércoles al 4 de noviembre, termina un domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Estamos también en redes sociales, en Facebook, 40 días por la vida Facatativá, tenemos un número de contacto, el 319-482-9788, para las personas que quieran vincularse un poquito más, que quieran saber más de qué se trata esto y vamos a orar por la vida. Son batallas que a veces son difíciles por el frío, por el viento, de pronto hay turnos muy solos, hay otros turnos que llegan más personas, pero que vale la pena, esto ha traído resultados magníficos y pues seguimos en la lucha y la invitación es a que todos, todos podamos participar, porque todos en algún momento fuimos no nacidos, todos en algún momento estuvimos durante nueve meses en el vientre de mamá y gracias a ellas pues estamos acá.